Ejecuciones, ataques a balazos y todo tipo de hechos delictivos ha sido el común denominador de lo que sucede en la región 95 desde hace ya varios meses, convirtiéndola en una de las regiones con mayores problemas de violencia en Cancún. Apenas la noche de lunes, dos sujetos fueron baleados en un doble intento de ejecución, pero constantemente esta zona de la ciudad es escenario de ataques relacionados con la delincuencia organizada y así lo demuestran las estadísticas. Recientemente se anunció el arribo de elementos de la Policía Federal para combatir al crimen organizado, incluso habrían hecho sobrevuelos y patrullajes de reconocimiento en distintos puntos de la ciudad, sin embargo la violencia ya es de todos los días a todas horas y prácticamente en toda la geografía de Cancún y como muestra esta mañana otro hombre sufrió un intento de ejecución en otra conflictiva región, la 101. La Cámara Federal de la Ciudad 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 de